Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, quiero agradecerle a Solty y muy especialmente a Sonia y a Mercedes las maravillosas explicaciones que han hecho, porque la verdad, yo he tomado apuntes porque me parece maravilloso con qué claridad, con qué naturalidad han explicado una situación que es tan importante para las mujeres y para las personas que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Y todo el mundo hemos tenido un cáncer, hemos tenido a alguien muy cerca nuestro que tiene cáncer y la verdad es que os lo agradezco enormemente porque me ha parecido maravilloso. Yo os voy a hablar de otra cosa que creo que también nos puede ayudar a tener una bienvivencia, como dice Mercedes, porque todas las cosas de las que vamos a hablar hoy, tanto Sonia habló de improve, las mejoras que tiene hoy en día a nivel clínico, es decir, a nivel científico el cáncer, pues se pretende mejorar los síntomas, la calidad de vida, la supervivencia, incluso conseguir que se curen las personas. Mercedes nos ha dicho que podemos tener un mejor sexo y por tanto tener una calidad de vida mejor y una mejor relación con nuestra pareja, que no cabe duda que es esencial, porque aumenta, mejora la intimidad y por tanto los lazos personales. Y yo os voy a dar unas pinceladas de qué cosas os puede dar una mejor vida porque vais a poder dedicaros más a vosotras y menos a problemas que surgen en la vida cotidiana de la gente. A mí me gustaría hablar sobre todo de tres cosas que se pueden aplicar a personas que tienen cáncer como se pueden aplicar a otras personas que están en una situación diferente. Estas tres cosas de las que me gustaría hablar es, primero, ¿qué puedo hacer yo para no tener que preocuparme de resolver los problemas cotidianos que vienen a mi vida? Cuando estoy en una situación que lo que tengo que hacer es guardar mis energías para ponerme bien, porque está claro que aunque los demás trabajen por nosotros, aunque la ciencia trabaje por nosotros, los médicos con sus cuidados y su amor trabajen por nosotros, la sexóloga nos ayude a que tengamos una mejor relación, está claro que nosotras también tenemos que trabajar por nosotras. Y la primera cosa que yo creo que tenemos que hacer es ser racionales, tomar el toro por los cuernos un poco. Yo tuve cáncer hace años. Cuesta a veces de tomar estas decisiones, pero os lo cuento porque yo lo duro. Tomar la vida un poco por los cuernos y decir, vamos a ver, ¿yo qué tengo que hacer? Yo me tengo que ocupar de mí, utilizar esa energía que me queda después de un tratamiento para mí. Y esto creo que nos ayudaría el aprender a delegar. Para aprender a delegar, además de cambiar mentalmente, es importante también que nosotros podamos darle un poder a una persona de muchísima confianza para nosotros que nos permita pues olvidarnos de las cosas que tenemos que hacer cotidianamente. Hay cosas que no podemos evitar. Cada uno en nuestra vida ya sabe que hay cosas que no puedes evitar. Pero hay otras cosas que sí podemos delegar. Entonces, en Cataluña se utiliza en toda España porque en realidad, aunque la regulación aquí en el derecho catalán es muy extensa, ha sido un poco pues una... ha recogido lo que en la práctica ya se venía haciendo. Como vosotras sabéis, pues hay un documento que se llama Poder General que tú le puedes dar a una persona y aunque con carácter usual a nosotros los notarios no nos gusta que se den poderes generales, hay momentos concretos y determinados en los que estos poderes pueden ser muy convenientes. Y en particular hay un poder que se llama Poder General Preventivo que tiene una peculiaridad y es que además de que está muy regulado, se puede utilizar no solamente cuando nosotros estemos estupendamente bien de cabeza, sino incluso cuando podamos perder la cabeza. Es evidente que por el hecho de tener un cáncer no tenemos por qué perder la cabeza, pero sí que es cierto que a veces pues el tratamiento no nos deja pensar con claridad mental, las decisiones a veces las tomamos con el corazón en vez de tomarlas racionalmente. Entonces, tener alguien de nuestra confianza que se pueda ocupar de nuestras cosas es muy importante. Ese poder además lo podemos revocar cuando nos dé la gana porque si Dios quiere Sonia y todas las que y los que como Sonia trabajan por nosotros conseguirán que nos curemos, pero mientras tanto es bueno darlo y a veces es bueno darlo para siempre. Yo, por ejemplo, pues he dado un Poder General Preventivo a mi marido porque, bueno, pues igual se enamora de otra, pero que me va a hacer una faena económica o una faena a mis hijas seguro que no lo va a hacer nunca porque cada uno sabe lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, igual que ha dicho Mercedes, oye, hay que ver de dónde venimos, saber dónde estamos. Entonces, puede ser que tú sepas que en tu casa pues o tu marido o tu hermana o tu prima o tu mejor amiga o tu madre o tu padre o la persona que sea tu pilar porque todos gracias a Dios tenemos un pilar que además a veces no es el que pensamos, es el que de repente aparece cuando estamos enfermos, puede ser que sea el que pensamos, pero a veces no es esa persona que te ayuda, que está ahí para ti. Oye, pues no tengamos miedo, no tengamos miedo en ir al notario, preguntarle al notario, oye, mira, yo estoy en medio de un tratamiento y creo que a lo mejor sería bueno que alguien se ocupara de mis cosas y yo no tuviera que estar pensando en si tengo que ir a firmar esto, tengo que ir a arreglar la hipoteca, la modificación de la innovación o si tengo que ir a recoger mis análisis. No, no, tú tienes a alguien que te ayuda y lo mismo que a lo mejor necesitas que alguien te ayude en casa y gastarte un poquito de dinero para que alguien haga las cosas que tú lo que tienes que hacer es ocuparte de ti misma, pues también es bueno que hagas este documento. Además, estos documentos de los que voy a hablar son absolutamente baratísimos porque el derecho está pensado en que estos documentos esenciales pueda acceder a ellos cualquier persona con independencia de su capacidad económica. Entonces, un poder general preventivo pues debe estar alrededor de los más o menos 80 o 90 euros, más el IVA, no sé, debe ser una cosa súper barata o ciento y algo y luego de los que os voy a hablar luego son incluso mucho más baratos. Entonces, ¿para quién, por ejemplo, también puede ser interesante un poder general preventivo? Pues a lo mejor no solo para ti, es que a lo mejor es para tu madre la que te estás ocupando de hacer las cosas todo el día. Pues a lo mejor tu madre o tu padre o las personas de las que tú te estás ocupando también tienen que darle un poder general preventivo a otra persona que no seas tú. Y tú, pues quedas relevada de responsabilidad durante un pequeño tiempo. Entonces, tú puedes ir a tu notario y decirle, oye, mira, yo vengo con mi madre pues que tiene 80 y tantos años o 70 o 95 y resulta que yo es que le hago todos los papeles, yo voy al médico con ella, la llevo para aquí, para allá, para allá, pero es que yo ahora estoy enferma. Entonces, yo creo que a lo mejor le podemos dar un documento a alguien para que esa persona, a lo mejor yo lo reviso porque soy la que me sé las cosas, o ni siquiera hace falta que revise nada y esa persona será la que haga las cosas en nombre de ella. O sea, no solo pensar en vosotras mismas que de manera profesional os ayuden, sino también delegar aquellas responsabilidades que vosotras tenéis de otras personas que normalmente suelen ser mayores y de las que nosotros nos ocupamos. Porque las mujeres, pues somos un poco ocas y nos ocupamos de todo lo que está a nuestro alrededor, nos toque o no nos toque, porque nos apuntamos así de forma natural. Entonces, esto por una parte. Yo, acordaros aquí en la cabeza, poder general, pero ¿por qué digo preventivo? Porque el poder general preventivo tiene dos ventajas enormes. Primero, que si se nos va un poco la cabeza a nosotros o a la madre o al padre respecto del que lo hacemos, resulta que valdrá siempre, no quedará ineficaz por el hecho de que se nos vaya a la cabeza. Y segundo, porque además lo podéis mantener vigente todo el tiempo que queráis. Hay una visión que tienen los altos tribunales de España, el Tribunal Supremo, que los poderes generales deberían reactualizarse cada 15 años, aunque la ley no lo dice, pues ha aconsejado cada 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque puede ser que tuviste un poder hace 30 años y no te acuerdas que lo has dado y resulta que realmente ese poder está vigente. Entonces, los tribunales dicen, oye, cuidado, que a veces hay poderes por ahí, pues vamos a pensar que los poderes esos que se han dado hace mucho tiempo deberían de venir ineficaces. Sin embargo, el poder general preventivo no. El general preventivo es que tú ya lo has dado pensando que tú te fías de esa persona y, por tanto, se lo vas a dar para siempre. Entonces, con independencia, vuelvo a decir que lo puedes revocar cuando te dé la mano. ¿Vale? Por tanto, si te pones bien y te apetece revocarlo, pues coges y lo enfocas. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo documento que yo creo que nos puede ayudar? Nos puede ayudar mucho una cosa que se llama Testamento Vital. ¿Qué es esto del Testamento Vital? El Testamento Vital está pensando en otro momento vital de nuestra vida, que es cuando resulta que estamos empezando a perder las facultades o las hemos perdido del todo y puede ser que nos tengan, puede ser que el tratamiento no haya funcionado bien y finalmente, pues bueno, pues nos vamos a morir. Entonces, es importante ser valiente y pensarse estas cosas porque pueden pasar, pueden pasar. Todo lo que uno tenga arreglado, pues será mejor, más parecido de aquello a lo que uno quiere que ocurra. Entonces, este Testamento Vital lo hacemos cuando estamos bien, nombramos a unas personas que serán nuestros interlocutores con los doctores y cuando haya dos doctores, como mínimo, que digan que no hay nada que hacer, bien sea porque tienes cáncer o bien sea porque tienes otra cosa o porque has tenido un accidente de tráfico, pues tú les estás informando de qué quieres que ocurra, como si tú estuvieras allí y estuvieras viendo la cabeza y se lo pudieras explicar. Y tú dices, pues mira, hay tres niveles. Hay el nivel que dice, mira, yo si realmente no hay vuelta atrás, yo no quiero que se me haga ningún tipo de intervención que sea, que solamente sirva para alargar mi vida durante muy poquito tiempo y que no sirva para nada. Entonces, yo prefiero que me den algo que no me haga sufrir, pues bien sea morfina o las cosas estas modernas nuevas que hay que no te hacen sufrir, aunque yo acelere mi muerte y me den lo que la gente llama paliativos. Esa es una opción, que es lo que tradicionalmente se decía, el derecho a morir dignamente. Es decir, yo me muero y me muero bien, como de forma natural, pero sin dolor. Luego hay otro segundo estadio, que es, bueno, yo además no solamente quiero eso, sino que a lo mejor resulta que desarrollo un tipo de enfermedad en el que no voy a poder vivir con calidad de vida. Y no estoy refiriéndome a que estéis bien de la cabeza, porque vosotros estáis bien de la cabeza, todo eso lo decidís vosotros con vuestro doctor o vuestro doctor. Estoy pensando que ya ese papel se hace para cuando no estéis bien de la cabeza. Y entonces, por ejemplo, pues si yo, aunque no tenga nada que ver con el cáncer, pues desarrollo un Alzheimer, por ejemplo, o tengo una demencia senil brutal, pues yo realmente es que no quiero vivir así. O tengo una enfermedad que a raíz, por ejemplo, de la medicación, yo tenía una buena amiga y clienta que, bueno, a raíz de la medicación del cáncer, pues se le, lo digo, no sé, técnicamente seguro que no se dice así, pues se le explotaban como venitas, ¿no? Y entonces el médico le había dicho que podía llegar a tener, pues que se le explotara una muy grande en el cerebro y se quedara lena. Y entonces ella dijo, no, es que yo esto no quiero que pase. Es decir, si pasa que a mí se me explota una venda en el cerebro y me quedo como un vegetal, pues yo quiero que no me cuiden, es decir, que directamente se ocupen de que me muera dignamente. Entonces, es un paso más porque no quiere decir que ya estás a punto de morirte y que, por tanto, te alargan la vida porque te conectan a una máquina o te hacen una operación que a lo mejor era innecesaria. No, es que tú a lo mejor no necesitas esa operación, a lo mejor no necesitas conectarte a una máquina, sino que en realidad lo que pasa es que tú esa situación en la que estás, la consideras que no implica ningún tipo de calidad de vida para ti, tiene un efecto de responsabilidad, de cuidado para los tuyos, que no quieres darles, que no quieres que sufran y, por tanto, tú le dices a esos dos médicos que si se dan esas circunstancias, oye, pues que no te den ningún tipo de medicación y que te ayuden a morir. Y luego está la tercera fase que es más sofisticada, que es lo que es una eutanasia activa pura y dura. Vosotros sabéis que en España la eutanasia activa se ha probado hace relativamente poco, no es una cosa así que yo pido la eutanasia activa y me la dan, no, tiene que haber una serie de circunstancias, tiene que haber además una revisión por parte del equipo médico y los superiores, que hay un equipo ético dentro de cada uno de los hospitales que decide si esa persona está o no, hay causa justificada como para poder tener una eutanasia activa, porque lo que está prohibido evidentemente es el suicidio. Y entonces esto es, entonces en ese testamento vital podemos ir desde todo a la mitad o a lo normal. La gente, pues antes de que hubiera la normativa sobre eutanasia activa, normalmente hacía solamente lo que se llamaba la eutanasia lenitiva, es decir, oye, pues estoy ya al final de la vida, si yo estuviera bien de la cabeza yo sé que el médico ya me diría, mira, vamos a dar paliativos, y aquí lo que estoy haciendo es diciéndoselo al médico, oiga, mira, cuando yo esté así no hace falta que le pregunte a nadie, porque ya se lo estoy yo diciendo por adelantado, yo ya no puedo pensar pero lo he dejado por escrito. La segunda fase es, bueno, estoy en una situación que seguramente no daría para lenitivos ni mucho menos, pero realmente como no voy a tener una capacidad de recuperación, yo lo que quiero es que no me continúen tratando y por tanto acabaré mutiéndome antes de lo que habría como un tratamiento, no es una eutanasia activa, no quiero continuar tratándome, lo único que quiero es que no me duela. Y la tercera fase es que sí que quiero una eutanasia activa porque hay circunstancias para ello. Entonces, esto se llama testamento vital, podemos elegir entre las tres o dos o una o lo que quiera, se inscribe en el registro que está previsto y en la MEBA salud aquí a Cataluña puedes acceder al documento que se haya hecho por el notario porque nosotros lo inscribimos digitalmente y todos los hospitales públicos tienen acceso a ese testamento y si os vais a un privado, pues de momento le lleváis la copia hecha por el notario sin prejuicio de que está habiendo, hay un intento por parte de los hospitales privados de poder tener acceso también a esa información que es pública y que está en la MEBA salud. Pero que bueno, se lo puede enseñar cualquier persona de vuestra confianza que pueda acceder digitalmente a vuestra página de MEBA salud. Y luego está el tercer documento, bueno, testamento vital es una cosa baratísima, no sé, debe costar 50 o 60 euros o 70 por ahí, una cosa muy barata. También se puede cambiar cuando os dé la gana y las personas que designáis no son vuestros apoderados, no tienen capacidad de decidir, son vuestros interlocutores. A veces hay gente que dice, bueno, que lo decida mi hijo. Hombre, no le hagas esto, por favor. Lo puedes hacer porque legalmente se puede hacer, pero lo que queremos en realidad es que tu familia no sufra más de lo que ya le toca. Entonces, si tú realmente dices, no, es que yo no quiero vivir así, pues dilo por escrito. No nombres a una persona como apoderado tuyo para tomar la decisión. Bueno, esto es lo que yo pienso. He visto cómo se aplica y bueno, pues es mejor que sea claro, ¿no? Y luego está el tercero, que es el testamento normal y corriente, que yo creo que todo el mundo tenía que hacer. Yo un día, siempre digo de broma a alguno de mis clientes, que un día me voy a poner una pancarta de estas que llevaban los antiguos americanos, te pone al testamento, tu familia te lo agradecerá y me voy a pasear por toda Barcelona para que la gente lo vea. El testamento vital cuesta, para que lo sepáis, 46,62 euros, que más el IVA deben ser, no sé, 50 y algo. Es súper barato. Bueno, 46 porque ahora es un poquito más largo que antes porque hay que ponerlo en la ley de protección de datos, pero antes eran 36 euros, o sea, en fin. ¿Y qué ventaja tiene el testamento? Pues igual que el testamento vital hay poder, que lo podéis cambiar cuando os dé la gana, pero esto es una cosa muy importante y supone un grado de valentía absoluto, que es decir, vamos a ver, vamos a ver, yo que he sido una persona toda mi vida, que más o menos he controlado las cosas que hacía, ¿yo qué es lo que quiero que pase cuando yo no estoy? Entonces, es mucho mejor que hagáis testamento que que no hagáis nada, porque si no hacéis nada, lo que va a pasar es lo que dice Lalo. ¿Que tenéis hijos? Muy bien, pues se le dan los hijos, pero si los hijos son menores, pues tu marido, pues resulta que necesitará autorización judicial para todo, para modificar la hipoteca, para vender la casa, para alquilar por más de seis años, o sea, la bomba. Aunque los propietarios sean los hijos, como son menores de edad, la ley cree que si no le has dado facultades al padre, pues resulta que no te fías mucho y entonces pues hace falta que el juez lo acabe de revisar. Por tanto, si tú realmente te fías del padre o te fías de tu hermano o de tu prima o de tu amiga o de tu amigo, pues dale facultades de administrador y quítale la necesidad de autorización judicial para que si pasa cualquier cosa, aquello se pueda arreglar correctamente. Otra cosa, pues a lo mejor tenéis hijos menores y entonces, aparte del dolor que sufrís, aunque tener hijos menores es una cosa muy buena porque da muchas ganas de luchar por uno mismo, lo digo por experiencia, pero bueno, a lo mejor resulta que no tenemos suerte, a pesar de todo lo que hacen los doctores, pues resulta que no acabamos de curarnos. Oye, nómbrale un tutor, ¿por qué? Porque si nos pasa algo a mí y a su padre y faltamos los dos y son menores de 18 años, la ley en Europa y también aquí en Cataluña y en España dice que si los padres no han designado tutor de testamento, el tutor será la institución de protección de menores del lugar donde vivís. ¿Qué os parece? ¿Los servicios sociales de la comunidad catalana o de la de Madrid o de la de Murcia? Hombre, para vuestro hijo no. Entonces, una cosa maravillosa es decir, oye, si yo no estoy, aunque me da una rabia que me muera, yo voy a buscar a una persona que se ocupe de mis hijos. Entonces, vosotros nombráis el tutor, que ya sabemos que estará el padre seguramente, pero ¿y si el padre también se pone malito? Pues nombramos a una persona que viva con ellos y que les dé vuestros valores, porque el tutor es el que vive con los hijos. Y el administrador, que puede ser la misma persona u otra o varias conjuntamente, es la que decide cómo se gastan los cuartos y si hay que vender la casa o si hay que alquilarla o si le voy a dar dinero a este niño para que se vaya a estudiar a no sé qué sitio, etc. Esto, cuando tenéis hijos menores, creo que es fundamental. Pero luego está que tenéis la obligación moral de proteger a vuestra pareja. Estoy ahora pensando en que tengáis pareja. Puede ser que no tuvierais pareja. Voy a explicar el caso más típico. Por la gente que tiene pareja y se ha quedado malito, se tiene una enfermedad. Claro, nosotros siempre estamos pensando en que tenemos que ayudar a nuestros hijos, porque todos los padres y sobre todo las madres tenemos esta cosa aquí en la cabeza de que hay que ayudar, ayudar a los hijos. Esto está muy bien. Pero gracias a Dios el caso normal no es que nos muramos los dos siendo los hijos menores de edad. Gracias a Dios. Lo normal es que se muera uno y luego se quede el otro. Y viva si Dios quiere tiempo. Entonces, cuando uno se muere y el otro se queda, ¿quién es la parte más vulnerable de esta ecuación? El que se queda. ¿Por qué? Porque si resulta que no tiene facultades de controlar el patrimonio, no puede hacer nada. Una persona normal se ha comprado una casa y tiene una hipoteca. Tiene hijos. Los hijos son mayores o menores. Si son menores necesita autorización del juez para cambiarla, para alargarla, para vender porque no puede pagar la hipoteca. Si son mayores, peor. Porque necesitas el acuerdo de tus hijos. Y el dinero se va para ellos. De la casa entera si era tuya o de la mitad si la habéis comprado por mitad. Entonces, yo creo que hay una obligación moral que es de cuidar a la persona que está a nuestro lado durante la enfermedad. Puede ser que tengamos la mala suerte, como ha dicho Mercedes, de que ya de antes la cosa iba mal y entonces con el cáncer ya va rematadamente mal. Hay mucha gente que se pone mala y se divorcia a raíz de una enfermedad porque ahí descubres lo que realmente tienes. Pero hay mucha gente que al contrario, se une más porque ha estado ahí y se hace una relación que aquel pilar se convierte en una roca. Entonces, esa persona tú tienes moralmente que cuidarla. Entonces, para cuando tú no estés, ¿qué debes hacer? Pues darle la casa para esa persona. Que esa persona sea pleno propietario de la casa. Y seguramente que sea pleno propietario de los dineros que tenéis en el banco. Y seguramente si tenéis alguna cosa más que habéis hecho en común, pues una empresa o lo que sea, también. ¿Por qué? Porque si vosotros veis que esa persona no va a hacer daño a vuestros hijos, como yo pienso de mi marido, que jamás hará daño a mis hijas, pues oye, pues es bueno que lo dejéis protegido. Por tanto, lo nombréis heredero o le dejéis la casa como legado o lo que sea. Entonces, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Hay personas que tienen pareja, otras no tienen pareja, etc. Pero así, con carácter general, yo os he explicado las cosas más habituales. Y luego, hay una última cosa que os quiero explicar, que es, ¿qué pasa cuando nosotros resulta que nos quedamos malas, nos ponemos malas, que tenemos a nuestro cargo una persona que antes llamábamos incapaz, que ahora ya no se llama así, se llama una persona que tiene una capacidad limitada? Pues un niño con síndrome de lao, un hijo, pues bueno, que tenga otro síndrome, una madre, un padre, que nosotros somos los encargados de protegerlo. Pues tenemos que hacer un testamento, porque en el testamento nosotros podemos dar instrucciones de qué persona se va a poner en nuestra posición y va a hacer aquello que nosotros hacemos. Porque si no, lo va a decidir la comunidad autónoma donde viváis con intervención del Ministerio Fiscal y del juez. Entonces, yo ya sé que son cosas que no apetece hacer muchas veces. Y seguramente, si vosotros hacéis un testamento ahora, que puede ser que estéis enfermas, pues a lo mejor lo hacéis con el corazón y luego cuando os pongáis, vais y lo cambiáis. Yo, esto me pasó, hice un testamento con el corazón y luego lo cambié. Bueno, pues oye, no pasa nada. O si luego veis que hay que cambiarlo, pues se cambia. Bien, durante este periodo o incluso después. Pero yo creo que es muy importante, muy importante ir a vuestro notario, el que queráis. Los notarios somos personas que en los testamentos normalmente, bueno, yo por lo menos los atendemos directamente y nos encanta que la gente nos pregunte porque es un traje a medida para cada persona. O sea, lo mismo que Mercedes explicó, pues que hay una serie de circunstancias diferentes y a una le pueden dar sofocos y a otra no. Y lo mismo que Sonia explicó, que hay diferentes, que hay, que todo es muy heterogéneo. Pues en el mundo jurídico todo es muy heterogéneo. Pero lo que sí que os puedo decir es que gracias a Dios hay muchas personas que están a vuestra disposición para escucharos. Nosotros, los notarios, cualquier notario de España no os cobrará ni un duro por escucharos y asesoraros porque está dentro de nuestra función pública. y después, pues si habéis el documento, pues ya os habéis visto que es un documento baratísimo. Y si queréis escribir vuestras memorias, pues igual es un poco más caro, pero no creo que llegue ni a los 70 ni a los 80 euros. Y bueno, esto es un poco lo que me apetecía daros estas pequeñas pinceladas que pienso que os podrían ayudar durante un periodo de tiempo en el que realmente os tenéis que ocupar de vosotras y no pensar ni qué va a ser de mi familia cuando yo no esté. Eso fuera, fuera, fuera. Energía para vosotras. Ni quiero yo que me pase si realmente me voy a morir y estoy muy malita. No sé qué va a hacer el médico conmigo, ni tampoco qué es lo que tengo que hacer yo cada día. Lo que tengo que hacer yo cada día, pues tengo que aprender a que lo haga otra persona por mí. Porque yo creo que el cáncer, y es lo último que os voy a decir, es una enorme oportunidad en la vida para crecer. Y si los médicos que están luchando por nosotros constantemente y los científicos siguen ahí y tenemos la suerte de superarlo, como ha sido mi caso y el de muchísimas de vosotras, pues yo creo que saldréis de ahí mucho mejor. Por tanto, es estupendo ocuparse de una misma y olvidarte un poco y delegar. Un abrazo a todas. Gracias.